Ayer el Pleno de la Cámara de Diputados también avaló la convocatoria a consulta popular para enjuiciar a actores políticos. Esto que para muchos es todavía la consulta para enjuiciar a los expresidentes de la República. ¿Por qué le llamo así? Bueno, porque es un nombre ilegal. La consulta popular para enjuiciar a actores políticos según resolvió el pasado 1 de octubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El dictamen fue aprobado ayer solo con los votos de Morena y sus aliados del Partido Verde, el PT y Encuentro Social. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó y concluyó ayer jueves el proceso jurídico y legislativo para que avance esta convocatoria de consulta popular propuesta y solicitada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Recordar que el presidente lo solicitó por escrito al Senado de la República, el Senado lo envió a la Suprema Corte de Justicia quien lo analizó. El pasado 1 de octubre la Suprema Corte de Justicia, después de analizar la propuesta del presidente, declaró constitucional la solicitud de la consulta. Sin embargo, la Suprema Corte modificó y avaló la pregunta original enviada por el presidente para quedar de la siguiente forma. Y aquí, en esto que subrayamos el pasado 2 de octubre, aquí lo subrayamos, cambió por completo el objeto, digamos, aunque sigue teniendo como eje y para discursivamente enjuiciar a los expresidentes, realmente puede ser enjuiciado cualquier actor político del pasado. Y si nos instalamos en que esta encuesta, esta consulta podría llevarse a cabo en el 2021, o se va a llevar a cabo en el 2021, bueno, a partir de esa consulta empieza a correr el término el pasado. Eso incluye al propio presidente en turno, Andrés Manuel López Obrador, a integrantes de su gabinete, a funcionarios federales, de su administración, de la administración del presidente López Obrador hacia atrás. Eso significa el pasado y eso, pues es lo que no se publicita tanto, pero podría suceder. La pregunta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación planteó se debe hacer es la siguiente. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional ilegal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Es decir, una vez más, no hay llamamiento alguno a hacer juicio alguno. Habla de actores políticos del pasado y habla de una consulta para determinar que en el marco de la ley se emprendan procesos de esclarecimiento de decisiones políticas. Hay una gran distancia de la propuesta original de enjuiciar expresidentes a esto que aprobó la Suprema Corte de Justicia. Pero bueno, el Pleno del Senado de la República aprobó el pasado miércoles, el 21 de octubre, en lo general y en lo particular, esto que resolvió la Suprema Corte se lo mandó a los diputados. Ayer los diputados lo revisan y ahora se lo mandan al INE. ¿Por qué al INE? Porque será el Instituto Nacional Electoral quien, después de esta resolución ya legislado, tenga que organizar la consulta y ya estará informando el INE cuándo, cómo, dónde y cuánto costará. Ya lo sabremos. ¡Suscríbete al canal!